Andrea, precisamente a esta hora habla la canciller venezolana allí en Cartagena, Colombia, que es la representante del gobierno de Nicolás Maduro, porque no asistió al presidente. Vamos a escucharla un momento y volvemos contigo, por supuesto. 500 mil personas, 537 mil para ser exactos, formaban parte de la matrícula universitaria. En el año 2015 arribamos a 2.757.200 estudiantes en matrícula universitaria. Es la comparación de los modelos, el modelo neoliberal que gobernó nuestros países en la década de los 80 y los 90 y el socialismo del siglo XXI. Son números, es la realidad, es la verdad. Para decir que la UNESCO destacó a Venezuela en su segundo lugar en América Latina en matrícula universitaria y quinto lugar a nivel mundial. Esto no lo dirán los medios de comunicación que promueven la histeria colectiva internacional en contra de Venezuela y de su modelo de inclusión política, económica y social. La escolaridad en Venezuela se ocupa por encima del 90% en cuanto a cobertura. Pero vale destacar que con la reforma de la constitución, que pasó a ser constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la educación es un derecho humano de acceso gratuito, público y obligatorio. La educación pública es un derecho humano para los venezolanos y las venezolanas. Quiero también referir, ya lo habíamos dicho, en el espacio privado, pero como estamos en este encuentro, en este espacio de concertación iberoamericano, quiero destacar un importante programa social que ideó el comandante Hugo Chávez con Portugal. Y es la entrega de las tablets a nuestros niños que van a la escuela, a nuestros jóvenes que van al colegio y en edad también de educación y escolaridad universitaria. Hemos entregado, en lo que va de cinco años, más de cinco millones de tabletas. Es el contacto del joven y el acceso del joven también a las tecnologías de la comunicación y la información. ¿Es acaso este tipo de cooperación lo que debe destacarse en estas cumbres iberoamericanas? ¿Cómo nuestros continentes se encuentran en beneficio mutuo de nuestros pueblos? Pero quiero hacer también referencia a un hermoso programa social que ha hecho de Venezuela un puntal desde el punto de vista de la cultura, de la música. Y es el sistema de orquesta. Hoy, el sistema de orquesta ha incluido en sus filas a casi 800 mil niños. Es la intervención de la canciller venezolana, Delsi Rodríguez, ante el pleno de esta cumbre iberoamericana. Andrea Bernal, nuestra enviada especial a Cartagena, sigue con nosotros. Andrea, apenas desglosando en este caso lo que ha sido el proyecto de gobierno de la llamada Revolución Bolivariana, la canciller venezolana, pero nada de la crisis que todos los días nos llega a través de nuestros equipos destacados en Venezuela, sobre lo que padecen los ciudadanos. Habla de tabletas que se entregan a los niños, equipos electrónicos, pero no se habla nada de esas tabletas, esos medicamentos que no llegan a las familias venezolanas. Un poco tu opinión, Andrea, sobre esta intervención de la canciller venezolana. Pues yo creo que ha sido un momento de negociaciones importantes, Carlos, para decidir qué tanto se quiere adentrar en el tema de Venezuela, en esta cumbre iberoamericana, detrás de bastidores, fuentes extraoficiales que nos han pedido mantener ese anonimato. Nos han dicho que era muy complejo poner el tema de Venezuela sobre la mesa en una declaración, cuando no hay un consenso de los países iberoamericanos en torno a lo que pasa en Venezuela. Hay quienes hablan de dictadura, hay quienes hablan de la ruptura de un orden constitucional, como lo ha dicho la Asamblea, y hay otros, por ejemplo, como el presidente Correa, que trata de decir que en Venezuela hay una crisis, que sí la hay, pero que no hay ningún tipo de dictadura ni un quiebre del hilo constitucional. Incluso dentro de la sesión, el presidente Correa rechazó lo que llamó golpes de Estado parlamentarios o judiciales, sin referirse a los países, pero dijo estas palabras. Entonces, no hay consenso entre los mandatarios realmente para poner el tema sobre la mesa, y dijeron que querían igual respetar al anfitrión y referirse en esa declaración, sobre todo al tema de la paz. Entonces, la presencia de Delcy Rodríguez, que tú decías, Carlos, pues esto fue como el clima en Cartagena. Sol, más viento, luego frío, luego un poco de sol, dos días y medio casi tratando de saber, entender, confirmar si iba a venir o no el presidente Nicolás Maduro. La canciller lo hizo apenas a las casi once de la mañana, cuando ya estaba instalada la reunión de presidentes, y hasta esa hora estaba confirmado que el presidente Nicolás Maduro iba a venir a esta cumbre. Cuando ya lo hizo la canciller, inmediatamente se canceló la presencia de Nicolás Maduro a esta cumbre iberoamericana.